La Secretaría de Desarrollo Humano dependiente del municipio del Cercado realizó la entrega de material de escritorio a la Distrital de Educación. El municipio entregó un lote de insumos de bioseguridad y material de escritorio con una inversión de más de 230 mil bolivianos. Las mismas serán distribuidas a las unidades educativas que estén pasando clases de manera semipresencial. Para las unidades educativas que están más alejadas de la ciudad y que están pasando clases semipresenciales, pero además el compromiso de una adquisición de que ya están corriendo los trámites de cerca de un millón de bolivianos entre las pistolitas de detección de temperatura, material de bioseguridad, más material de escritorios. Esta semana se prevé la entrega de alrededor de 18 mil cuas a las distintas unidades educativas fiscales. El equipo de informáticos ya ha terminado con toda la revisión de las cuas. En su totalidad son 18 mil 240 cuas que ya están listas para ser utilizadas por los estudiantes. Sí, las cuas ya están aptas para su funcionamiento, ahora solamente estamos esperando la reglamentación para que se pueda entregar. ¿Qué estimo que va a ser en estos días? Claro, con el aval de sus padres, porque son menores de edad, entonces se les va a dar en calidad de préstamo para que puedan hacer uso durante esta gestión.